Hola, estamos en la antigua casa de los Echevarrías, construida en el siglo XVIII. En la actualidad es el Museo Arqueológico de La Gomera. Me llamo Elsa y te invito a que entres al museo conmigo. La primera exploración realizada en La Gomera fue en 1874, por Juan Betancourt, visitando varias excavaciones y yacimientos en la fortaleza de Chipude, más conocida desde época de origen como Argodei. Los colonos europeos descubrieron así a los gomeros, hombres forzudos y guerreros, que fueron grandes tiradores de piedra. Su lenguaje descendía del tamasí y el bereber, pero la antigua sociedad practicó el llamativo sistema de comunicación del silbo gomero, un lenguaje que usa dos vocales y cuatro consonantes.